Hola, muy buenas a todos chavales, estoy aquí comentando y bienvenidos a un nuevo vídeo de Knack 2 Continuamos exactamente por donde lo dejamos en un nuevo episodio chicos, capítulo 4-2, tras los muros Tras hacer ese Quick Time Iven en el que Knack tuvo muchísima suerte, nos vamos a adentrar en la ciudad La antigua ciudad de las arenas, que intentamos abrir la puerta pero no pudimos Así que lo he hecho chicos, vamos para allá Tenemos que intentar hacer otra vez el Quick Time Iven, ¿no? Vale, ahí estamos Faltaba algún engranaje, efectivamente, faltaba ahí uno tocho o subir el engranaje, mejor dicho, o lo que sea Porque no podíamos abrir la puerta para Lucas, Ava y Raider, que seguramente agarran un tele por adentro y ya está ¿Para qué vamos a hacer? ¿Sabes? En fin Vamos a hacer esto Vale, hemos bajado uno de los engranajes, hay que bajar todos para conectarlos, básicamente Un engranaje en su sitio Ahí estamos Un engranaje en su sitio, como ha dicho Knack Venga Bajamos con este ascensor improvisado Ya tengo que poner los puntos, no se los pongo porque quiero gastarme los cuatro, no por otra cosa Vale Y así ya me quito ese árbol de habilidades para el siguiente Es por eso solamente, ¿sabes? Venga, fuera Bueno, al momento el tema de las burbujitas no va mal Bueno, tenemos aquí los alacranes estos A ver Vamos a ir rompiendo todas estas cositas Uy, esto parece tocho, ¿eh? Esto parece tocho, señores A ver, esto Se mete para adentro, ¿verdad? Efectivamente Vale, ya está No hace falta Hay que arrastrar esto Para poder llegar, básicamente ¿Pero puedo verlo por aquí? No Ah, vale, que tengo que quitar primero esto Pues ya está, ha solucionado No pasa nada Vale Primero yo creo que vamos a poner este Yo creo que sí me dará tiempo Ahí estamos A la primera, chicos Bastante sencillo ¿Por aquí puedo subir? A lo mejor es por aquí, de hecho Porque tengo que subir Así que voy a mirar por aquí abajo Nada Es que siempre tengo que mirar Las pequeñas puertas Que aunque lo mire detenidamente Al final siempre se te escapan algunas, ¿eh? Es normal Un momento ¿Y esto de aquí abajo? No llego Ah, pues sí llego Mira ¡Ole! ¡Ole, chicos! Me alegro haberlo intentado Me alegro haberlo intentado Oye, mira Tenemos aquí un nuevo objeto Aparte del rompe cristales Pero vamos a ponerle este Al final me pasa como en el 1, ¿sabes? Que intento hacer los artilugios primero Es que a ver, este juego está hecho para que lo rejuegues Sí o sí o sí o sí Te lo digo desde ya Igual que el 1 Lo que pasa es que el 1 no lo rejuegué Algún día me lo rejugaré, tío Porque me lo tengo que pasar en difícil Algún día me lo rejugaré Por mi cuenta, ¿sabes? Que hace muchísimo tiempo que no lo juego Vale, otro engranaje, chicos Y ahora se ha abierto esta puerta de aquí Mira, ¿ves? Y ahora se ha activado todo esto ¡Volve! Ups, cuidado Ni que fuera el Mario esto, ¿sabes? ¡Uh! ¡Madre mía! Pero, ¿what? ¿Por qué no puedo entrar? ¿Habrá algo dentro? Tenía que intentarlo Digo, a lo mejor hay algo dentro, tío ¿Sabes? Vale Vaya Dios, esto es muy Mario, ¿eh? Había un nivel en el Mario 3 de... World... No, en el 3 de Land No en el World En el Land En el de la... En el de la 3DS Que era... Era así, tío Era muy, muy de esto Vámonos Seguramente lo tenga como referencia Son buenos niveles ¡Uh! Cuidado Pues de momento La cosa no va mal Espérate ¿No puedo quedarme aquí? No Digo, por si acaso Puedo subir, ¿sabes? Ahí estamos ¿Habrá algo por ahí? Espérate, espérate No creo que haya nada, ¿no? O si ¿Tú crees? No lo sé, tío Menos mal Menos mal Hay un muro invisible No hay nada Nada, nada No he dicho nada, chicos Hay un muro invisible No me deja Podría intentarlo por ahí detrás Pero... No, no tiene pinta De que haya nada, la verdad No tenía pinta La verdad Unlock La perspectiva, tío Me ha vuelto a pasar lo mismo Vale Vale Esto es Te pones así Ya está Vale Espera, espera Ahora sí Vámonos, chicos Segundo cofre Ahí estamos Este ya lo tengo, ¿no? ¡Ah, no! Mira, era el último que me quedaba Sí Parte del teletransportador, chicos Ya lo tenemos construido Ahí estamos Construido Teletransportador Si NAC cae Este artilugio lo teletransportará automáticamente Al punto anterior de su caída El artilugio debe recargarse después de cada uso Sí, me lo equipo Claro que sí Lo que pasa es que pierdo el otro, ¿verdad? Aunque el otro me ha venido bien Me ha venido bien Bueno, ahora lo vamos a ver Si me lo pierdan, ¿no? A ver ¿Eso para qué es? Curious What, chaval Ahí lo llevas Vale Ya creo que vamos a ir a tocar el último engranaje Tiene pinta de que sí De hecho, hemos vuelto al principio Si te das cuenta Es que tendremos que bajar Tiene pinta Toma, los dos A vuestra casa Vale Me queda un punto, ¿eh? Para rellenar el árbol de habilidades Vale ¿Qué mala pasada? Me hace la perspectiva, tío Es tremendo, ¿eh? Pero tremendo, en serio Aquí estamos, chicos Vamos a abrir la puerta Ya hemos tenido acción en el anterior Y ahora tenemos plataformeo Y luego será un mix de los dos Y ahora, sin que sí Podremos activarlo Claro que sí Mégalo Qué bien conectado estaba, ¿eh? Está chulo Estas cosas Cuando los niveles están conectados Me mola Me mola mogollón, tío Porque, no sé, es... Mola, mola, tío Es un diseño bueno, eso, ¿eh? Eso, por eso los Dark Souls Demon's Souls Y demás cosas Bloodborne me encantan por eso, tío Me encantan por eso Qué grande, tío Wow ¿Really? ¿Qué ciudad? En alguna parte de este lugar Yuri creó las armas antiguas Esto podría tardar un poco A ver Me encanta lo bien escondidos que están O sea, son muy evidentes algunos Pero me mola, tío Me mola esta conexión, ¿sabes? Vale Está ahí detrás Pues nada, chicos Otro cofre Madre mía Qué bien está saliendo Qué bien está saliendo En serio, ¿eh? Este es nuevo Tiene pinta Vale Cojo el mío Pues otra Tiene lujo, chicos Rompe cristales Pensaba que iba a cambiar de capítulo, ¿eh? Lo pensaba Toma ya No, a ver No me gusta que sea inmune ¿Habrá algo por aquí? No Aparte de una caída muy bestia, no Me hacéis easy Te lo juro, tío Me hacéis easy En serio Me encantan las físicas De verdad Me encantan Hola Me ha dicho ¿Tú qué haces? Venga Que no nos queda nada Para mejorar el árbol de habilidades Vale Sigo manteniendo Lo de los cristales O sea que no lo he perdido Va mejorando mi personaje directamente Se van acumulando No me acordaba De cómo era en el primero, ¿sabes? Le da igual, tío Ryder es un tío duro, ¿sabes? Ryder es un tío duro Vale Qué guapo, tío La gran pirámide parece prometedora Echemos un vistazo Ups Las espadas A por él Justo, ¿eh? Oh Bien Esto no hay que romperlo, digo yo Ah, no Venga Es un cristal, ¿eh? Venga Eso es lo que quiero yo Seguir subiendo las burbujitas No me puedo creer que los goblins construyeran esto Fueron los altos goblins, Lucas Muy diferentes de los que te encuentras merodeando en los bosques Hola Tú, la cámara, ¿sabes? Whatta, tío Me gusta como juegan con la cámara en este juego Mira las luces ¿Crees que hay alguien ahí abajo? Han pasado doscientos años Si hay algo ahí abajo Esperemos que esté de nuestro lado Qué grande ¿Qué es esto? Pues nada, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Si ha sido, por favor No dudéis en darle al botón me gusta Justo abajo el vídeo Y dejarme en los comentarios Que os ha parecido Un saludo Y de chicos Nos vemos Y hasta el próximo episodio Chao